En la valoración inicial de la mesis en cualquier consulta se debe realizar una recogida adecuada de todos los antecedentes personales del paciente, ya que en ocasiones la causa de la misma es el empeoramiento de una patología ya conocida. En otras ocasiones el debut de las náuseas o de los vómitos puede estar en relación con una complicación de una enfermedad previa o su tratamiento, tanto médico como quirúrgico. Por ello la revisión de toda la medicación que recibe el enfermo es una parte fundamental de la evaluación de un paciente con síndrome hemético. Siempre que no seamos capaces de detectar una causa orgánica en un paciente con náuseas y vómitos debemos de plantearnos la posibilidad de que se trate de un efecto tóxico o incluso de una intoxicación. De esta forma podremos distinguir entre los síndromes heméticos en los que identificamos una causa de causa conocida y otros síndromes heméticos que debutan y por tanto la causa es desconocida. La importancia de esta distinción radica en que existen diagnósticos cuyas exacerbaciones por transgresiones dietéticas o por empeoramiento temporal pueden cursar con el debut de náuseas o vómitos. En estos casos podemos limitarnos a realizar tratamiento sintomático siempre y cuando podamos excluir que existan complicaciones metabólicas. Por el contrario si estamos ante el debut de un síndrome hemético de causa desconocida debemos hacer un adecuado diagnóstico diferencial debido a la variable severidad que presentan las causas que lo pueden producir. Entre las enfermedades crónicas que pueden cursar con esta manifestación destacan las patologías del tubo digestivo superior. Estos enfermos pueden requerir inicialmente una consulta en el servicio de digestivo para establecer un diagnóstico definitivo y excluir otras causas que puedan ser graves. Pero una vez establecido el diagnóstico su manejo es fundamentalmente sintomático. Ante exacerbaciones y empeoramientos podemos ajustar el tratamiento sintomático sin indagar. Solo ante ausencia de respuesta nos veríamos obligados a buscar otras causas alternativas. Para conseguir el alivio de los síntomas debemos realizar un adecuado ajuste del control dietético, limitar y espaciar más la cantidad de alimentos ingeridos y en ocasiones es necesario asociar fármacos procinéticos. Otra causa de síndrome hemético crónico que requiere exclusivamente el ajuste del tratamiento sintomático es la aparición de determinadas complicaciones oncológicas en enfermos que ya tienen el diagnóstico de una neoplasia. Estas complicaciones pueden tener un tratamiento específico pero su alivio inicial se suele conseguir mediante la asociación de fármacos procinéticos y corticoides. En la evaluación del síndrome hemético de causa desconocida debemos de atender a una serie de cuestiones que nos van a orientar en cuanto a las opciones de tratamiento y también a su severidad. Una de estas cuestiones es el tiempo de evolución de las náuseas o vómitos que presentan nuestros pacientes. Habitualmente se establece un corte temporal en siete días porque la mayoría de las patologías benignas que cursan con síndrome hemético tienen en torno a siete días de tiempo de evolución. Si el cuadro presenta más de siete días estamos ante un síndrome hemético crónico y siempre se debe de establecer su causa. Otros puntos a tener en cuenta son el patrón temporal o la relación con los alimentos. Es muy característico el síndrome hemético matutino de las embarazadas. También el que se modifica dependiendo de la posición que adopte el enfermo que suele tener un origen central. Cuando existe una alteración del vaciamiento gástrico los vómitos se suelen producir tras las comidas. Otros síntomas o signos asociados que pueden ser relevantes y ayudarnos en la búsqueda del origen son tan variables como las diferentes posibles causas. Es muy característico el vértigo que se produce en la cinetosis, la cefalea y los síntomas neurológicos cuando el vómito es de origen central. Si existe ardor podemos pensar en reflujo gastroesofágico. Y hay otros datos que son de especial relevancia como el dolor abdominal que nos orienta siempre a un origen orgánico y determinados datos de la exploración que nos informan de gravedad. Que exista deshidratación cutáneo-mucosa, signos de irritación peritoneal o ictericia son criterios de causas graves que requieren estudios específicos y derivación a urgencias. Otra cuestión sobre la que debemos de investigar y objetivar si es posible es el contenido de los vómitos. Vómitos que tienen contenido hemático o fecaloideo requieren derivación a urgencias debido a que las causas que los producen suelen requerir manejo urgente. El contenido biliar nos orienta a un origen orgánico y además suele informar de severidad. Por el contrario el vómito de contenido alimenticio se suele producir por alteración del vaciamiento gástrico o por gastroparesia. Como ya hemos mencionado los fármacos que recibe el enfermo pueden representar por sí mismos la causa de la mesis. En ocasiones fármacos que no ha prescrito ningún facultativo. Los grupos más fácilmente reconocibles son la quimioterapia y los derivados opioides. Sin embargo no son los más frecuentes y además lo suelen prescribir médicos que tienen una elevada experiencia con su manejo y establecen pautas preventivas. Se le informa al enfermo de que el síntoma puede aparecer y además se le explica cuándo debe consultar. Otros fármacos más comunes y que existen en muchos domicilios como antiarrítmicos o fármacos analgésicos que los enfermos pueden utilizar a su criterio son más frecuentes a la hora de producir un síndrome hemético del que no somos capaces de identificar la causa. Por todo ello se debe hacer una adecuada revisión de todos los fármacos que ha recibido en las últimas horas o días el enfermo y poder esclarecer si tienen una relación con el síndrome hemético actual. A veces los hábitos tóxicos, alcohol o marihuana también pueden inducir un síndrome hemético y el ajuste de medicaciones o retirada de tóxicos puede ser suficiente para conseguir el control de la hemesis. Las entidades en las que más debemos de pensar por su elevada frecuencia son procesos agudos que únicamente requieren tratamiento sintomático y cuyo diagnóstico diferencial no es complejo debido a que se asocian a síntomas o signos evidentes. Las causas más frecuentes en nuestro medio son la gastroenteritis aguda, la cinetosis, el cólico nefrítico, el embarazo, la intoxicación medicamentosa y la litiasis biliar. Con respeto a los procesos crónicos que son frecuentes tenemos que tener en cuenta las alteraciones digestivas de diversa índole y las complicaciones oncológicas. Es importante destacar que en nuestro medio la dispepsia se puede manifestar como náuseas y vómitos crónicos. En estos enfermos es necesario la derivación para la realización de una endoscopia digestiva alta que excluya causas que tienen tratamiento específico e infección por helicobacter pylori. En cualquier momento que valoremos a un enfermo con síndrome hemético debemos plantearnos su derivación de forma urgente si nos encontramos ante una serie de signos de alarma. Entre ellos destaca la distensión abdominal sobre todo si se asocia a dolor abdominal y fiebre. En estos casos nos tenemos que plantear que pueda existir una apendicitis, una diverticulitis, una inflamación aguda abdominal que requiera tratamiento quirúrgico. En ocasiones la distensión abdominal se asocia a estreñimiento pertinaz y si presenta además dolor abdominal podemos encontrarnos ante un cuadro de su oclusión o oclusión intestinal en cuyo caso además los procinéticos pueden ser contraproducentes. Es otra situación en la que sobre todo si existe afectación del enfermo puede estar indicada la derivación a urgencias. Otras causas de derivación a urgente es que el contenido del vómito sea fecaloide o hemático como ya hemos comentado. Si asocia síntomas neurológicos no existe tolerancia oral o existen datos de deshidratación. Son motivos de derivación programada sin necesidad de pasar por el servicio de urgencias pero en los que sí es necesario la realización de estudios. La detección de un síndrome hemético crónico que dura más de siete días y en el que nosotros no hemos identificado la causa o la presencia de masas omegálias abdominales. En este último caso la sospecha de una patología oncológica requiere la coordinación de una serie de estudios para la cual puede ser útil la utilización de las vías rápidas para detección de patología oncológica. Independientemente de la causa el tratamiento sintomático del síndrome hemético suele ser de utilidad y ayuda a la mejoría del enfermo mientras establecemos un tratamiento causal. Los procinéticos más utilizados en nuestro medio son la metoclopramida y la domperidona. Su beneficio sobre otros es su mejor perfil de toxicidad si los comparamos con otros como el betanecol o la proclorperacina. La domperidona tiene la ventaja frente a la metoclopramida que presenta un menor índice de efectos extra piramidales. La causa es que no atraviesa la barrera matoencefálica pero esa posibilidad de atravesar la barrera matoencefálica hace más tóxica a la metoclopramida pero también la hace más eficaz en algunos síndromes. Además de estos dos fármacos útiles de forma general existen otros tratamientos de los que se benefician los enfermos si tienen una causa concreta de síndrome hemético. Cuando la causa es el inicio de un tratamiento opiáceo los enfermos suelen mejorar si asociamos aloperidol. El motivo es el mecanismo de acción de este fármaco. En las complicaciones oncológicas que cursan con vómitos podemos generalizar diciendo que la dexametasona es un buen antihomético para asociarlo a los fármacos procinéticos. El embarazo y la metosis son dos cuadros frecuentes que se benefician de un tratamiento específico y en los que no se debe de indicar procinéticos. Por el contrario en el cólico nefrítico los procinéticos son de gran utilidad. Con respecto a la mesis inducida por quimio y a veces también por radioterapia estos enfermos se suelen manejar con esquemas específicos que se pautan de forma preventiva y también con fármacos específicos. Pero la severidad del síndrome hemético depende no sólo del esquema de quimioterapia utilizado sino también de factores individuales dependientes del enfermo que no siempre son predecibles por lo que el paciente puede padecer igualmente náuseas o vómitos. Como tratamiento de rescate en el servicio de urgencias o en atención primaria se le puede administrar en esta situación de exametasona, un fármaco procinético o sulpiride y si fuera necesario la combinación de los tres. Los conceptos fundamentales sobre el manejo práctico del síndrome hemético se pueden resumir de la siguiente forma. En primer lugar debemos de analizar adecuadamente los antecedentes personales del enfermo por si existe un diagnóstico previo que justifique el cuadro, un tratamiento que lo pueda desencadenar o si el paciente ha padecido una enfermedad que aunque ya ha estado resuelta pueda manifestarse con esta complicación. Si existe una causa conocida en la que ya se ha instaurado un tratamiento específico debemos de realizar un ajuste del tratamiento sintomático si ya hemos excluido complicaciones que requieran tratamiento urgente. Ante una causa desconocida se debe establecer un juicio diagnóstico del cuadro actual mediante una adecuada anamnesis y exploración física y en ella es fundamental excluir causas potencialmente graves o complicaciones. El tratamiento sintomático mediante el uso de fármacos procinéticos suele ser de gran utilidad en la mayoría de los casos con algunas excepciones pero además existen una serie de tratamientos específicos que van a variar de la causa y que debemos conocer.